Un hombre y una mujer, considerados de los principales vendedores de droga en Paso Canoas y quienes tenían como base de operaciones la zona sur, fueron capturados en una operación antidrogas ejecutada por la PSD del Ministerio de Seguridad Pública. La Policía de Control de Drogas recibió cinco informaciones anónimas en contra de los sospechosos por medio de la línea 1176. Estas cinco llamadas confidenciales, unidas a la investigación llevada a cabo por los oficiales de la PSD, dieron como resultado la captura de los presuntos traficantes locales de droga, quienes utilizaban una vivienda localizada cerca de un hotel en Paso Canoas y cuyas ventas, en apariencia, venían provocando una serie de robos, situaciones de violencia y consumo en la zona. Oficiales de la PSD allanaron la vivienda sospechosa, lugar donde decomisaron 66 dosis de crack, dos dosis de cocaína, dos dosis de marihuana y 45 dólares. También capturaron a los sospechosos. Una mujer costarricense de 51 años y un hombre panameño de 31. Este caso quedó bajo investigación. Gracias. 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 Gracias.